¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Acá estamos otro día más en mi canal de YouTube Y estamos ni nada más ni nada menos que por escuchar, analizar Ya saben que me gusta mucho analizar el ámbito de la producción también La nueva canción de Bonnie Lobby Pero por lo que veo es un remix Voy a buscarlo porque la verdad que ni idea Tipo, me enteré anoche mientras estabas haciendo stream ¿Cómo que no tenemos internet? Wi-Fi casa, nos conectamos a internet Porque si no, ¿cómo vamos a escuchar la canción? Si no tenemos internet Ahí estamos, bien ahí La tecnología está muy avanzada Nos conectamos a Wi-Fi muy rápido Vamos, Bonnie Lobby Bonnie Lobby Y salió hace nada más ni nada menos que 15 horas Bonnie Lobby Y 4F Music Y Lexedit No conozco a 4F Music si se dice así Pinche Party Remix Pinche Party Remix Voy a admitir que no escuché Pinche Party la original Pero bueno, vamos a escuchar el remix de una Porque si es el remix Siempre cuando se hace un remix se hace con el objetivo de mejorar algunas cositas Meterle más emoción a la situación Así que vamos a escucharlo Acaba de salir Así que nada, apenas vean mi video Vayan todos al video de Bonnie Lobby Y lo atacamos como buen army que somos Y le ponemos que venimos de la ranchada army Así de corta Bueno, sin más preámbulo Wait a minute, please Sin más preámbulo vamos a darle Vamos a darle Quiero ver si me cambié la pantalla Porque yo soy medio boludo Ahí está Lyrics Video Ella baila Ella goza Ella canta Ella salta Dale, muévete, muévelo Poco y reggaeton Gózale, gózalo Ella baila Ella goza Ella canta Ella salta Dale, muévete, muévelo Poco y reggaeton Gózale, gózalo Dime Lyrics Video ¡Esa! Pará, 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 pará. Pará que hay mucha data. Dembao de reggaetón. Hay un bajo muy raro. Bueno, acá entran más instrumentos. Escucho un bajo ahí, medio mutante. Un bajo que no se suele usar mucho, vamos a decir la verdad, pero suena bien. Pero me llamó la atención el drop, así que vamos a escucharlo bien porque quiero entrar bien al drop. ¡Esa! Está bueno cuando hace el salta, que hace la vibración con el autotune. Quiero que sepan que eso lo hacen a propósito los artistas, chicos, para que tenga esa onda el tema. Y acá, ¿ven? Acá, estas son cosas del Boni, boludo. Qué guacho. Boni se destaca por hacer buenas entradas a los estribos. Por todos los temas que analizo, usa esta técnica, que es la tensión. La tensión ante el estribillo. Fíjense que acá empieza un sonido de atmósfera, que es un... Y que dura, lo que tiene que durar tal vez un compaso, no sabría bien, tendría que ponerlo en el FL y analizarlo. Dura un tiempito hasta que entra el drop de la canción. Para que vean, vamos a escucharlo. ¿Ve? Rompe, rompe. Y también se escucha una sirena. Rompe son dos sonidos. Una atmósfera, que es un... Y una sirena. Y el rompe, rompe, rompe. Mirá. Gozalu, gozalu. El reggaetón, rompe, reggaetón. Se escucha en estéreo, para que te dé más todavía esa sensación de que va a venir algo. Y encima, claro, está buenísimo. Fíjate que el chabón no usa palabras nuevas en la tensión, porque claramente en la tensión es eso. Es como decir, ¿qué va a pasar? Está repitiendo palabras que dice acá en este verso. Fucking reggaetón. Reggaetón, gozale, gozalo, dice, rompe. Bueno, y ahora escuchemos que seguramente las palabras que van a decir son rompe, díselo, reggaetón, dale. Mientras hace la tensión. Y ahí tira uno. Hula, hula. Ahí tiene una... Le he grabado una jacapela. Hula, hula. A ver, y ahora entra un drop. A, a, a. Un, dos, tres, va. Cambió el dembow de acá, ya no es el mismo de acá. Se sumó una caja acá. Ese es un snare nuevo. El drop está letal. Ese es el bombón, ese bombón. Aquí nadie lo mueve como lo mueves tú. Sacude tu cadera, dale que tú eres cool. Tú llamas a tus amigas y dile que tú estás full. Y digo... E-oh, 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 e-oh. De vuelta a la atmósfera, atención. Maldrópono. Ese, mira, ese platillo ha dado vuelta. Ese, mira, ese platillo ha dado vuelta. Ese bajo para... ¿Ves que es distinto el bajo inclusive acá que acá? Cambia. Cambia. Acá hace como una bajadita. El bajo no está en esta parte. Tan solo los efectos y los bombos y cajas. Como una bajada para que vuelva a hacer una subida, claramente. Me estribillo, bajadita. Come on. Aquí nadie lo mueve como lo mueves tú. Sacude tu cadera, dale que tú eres cool. Tú llamas a tus amigas y diles que tú estás full. Y digo... E-oh, 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 e-oh. E-oh, 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 y-oh, e-oh, 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 e-oh. ¿Viste? Esto vendría a ser como una explosión que tiene con el mismo puente. E-oh, 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 e-oh. Lo mismo, pero dice la misma frase pero con el beat más polenteado. Ese bajo está hermoso. Acá en esta parte se puede apreciar más el bajo, escuchen. Porque no está el bombo y la caja y no hace ese, porque no están los bombos y no te genera la explosión. Entonces acá se escucha mucho el... La atmósfera, explosión. Lo mismo. Reggaetón, reggaetón, reggaetón. Subida, subida y se viene el drop. No, 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 otra vez. Otra vez. Esto es un hijo de mil. ¿Vos sabés que cuando apenas empezó el tema, esta parte, como que no me convenció tanto al principio, viste? Digo, ¿con qué me voy a encontrar? Pero es claramente una introducción a todo este quilombo que se viene. Quilombo acá en Argentina significa como este descontrol, ¿no? Es un tema que lo tenés que escuchar completo para que después te empiece a encantar. Como que al principio no llegaba a entender bien el motivo de la canción, pero ahora que estoy acá, en esta parte, ya está, es otro level, corta, sí te digo. Rapeito. Explosión. Rapeito. 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 Ahí escuchamos una voz Así que Debe ser la palabra reggaetón Que básicamente es la misma palabra Que la bajan un par de octavas Para que suene grave y así Y lo usan como efecto para el drop Escucha Rompiendo en el pari Full nota de mare Volando en la nube Todo el mundo tomando Rebulco sin gani ¿Qué es el sin gani? Perdonen chicos Así me entero un montón de cosas De la cultura de Bolivia Sin gani Sin gani Sin gani ¿Qué es esto? ¿Como un vodka? ¿Un licor? ¿Qué es? A ver Es una bebida alcohólica boliviana De la familia de las aguas De las aguas ardientes de uvas Upa A partir de la destilación de vino De uva ¿Qué carajos? Me está jodiendo que esto es como vodka con Esto es como vodka saborizado con uva Y me vuelvo loco Si bien es una bebida alcohólica De la agua ardiente de uva Se elabora a partir de la destilación Del vino de uva Es originario de la zona de los vallos De Tazquilla Bueno Siendo el principal ingrediente De muchos cocteles tradicionales bolivianos Una clásica Una buena bebida De origen boliviano encima A ver, pero Me gustaría saber Bueno, entonces esto debe ser Como un vodka Saborizado con uva Tipo Ahora quiero probar el Singani Dios, por qué soy tan Me gusta Tengo que admitirlo Me gusta mucho el alcohol Me gusta mucho probar alcoholes Y todo eso A ver esto Perdón Sé que me voy de mambo Pero me gusta entender todo Amigo, las canciones Bueno, sí Acá está Singani Acá hay un par de fotos Singani Bueno, esto no sé Poneme la fotito que estaba viendo recién Eh, Singani Tarija Bolivia Bueno Ahí entendí Listo Vamos a escuchar la parte del tema Chico, ¿qué es el Singani, man? Rompiendo en el party Full nota de mar Volando en la nube Todo el mundo tomando Repulco un Singani Ella se vive en la movie Eh, papearé su joven Como suena ese bajo, amigo El que entra acá El pu... Ella se vive en la movie Eh, papearé su joven Montado en polares Y mi gente Gozando La lapinche Pare, pare, pare Ella baila Ella goza Ella canta Ella salta Oh, sí Dale, muévete Muévelo Poco y reggaeton Gosa le goza Ella baila Ella goza Ella canta Ella salta Oh, sí Dale, muévete Muévelo Poco y reggaeton Gosa le goza Lo dice No, 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 no Que capo Usó el primer verso El primer verso Sería... Esto sería una introducción Esto es un verso, claramente Ella canta De vuelta, efectos de delay Pari, pari, pari Suena, fíjate Y deja el delay que siga Detalles De saber toquetear mucho Un programa de producción Y quemarte la gorra Haciendo un tema Dura 2 minutos y 48 este tema Pero ustedes saben el laburo Que había atrás de este tema Esto es una locura Claramente acá aparece El bajo que no está acá O es el mismo Como va a repetir el verso Tiene que hacer una transición Y como la hace Y ahora viene la tensión Y el drop Si no me equivoco Que temazo Que temazo Que carajos Que carajos What the fuck No, no, no Amigo, amigo El puente este Es lo más increíble Del tema Bueno, el drop está a decir Obviamente Está buenísimo Pero Este puente, amigo No, no, no No, no, no Cero 2.28 That Puente Bonnie No parás De sorprender Entender No, no Le voy a mandar Le voy a mandar un audio Ya está Corta Le voy a decir Ay, Dios No puede ser Pero Pero Que carajos Acabo de escuchar El tema Pinche party Remix Y amigo El puente El puente este Este Que dice Rompe 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 Reggaeton 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 Rompe Dale Llego Amigo Es otro Level Boludo Comentame Después Cómo fue Este proyecto Por favor Amigo A ver ¿Quién lo produjo Esto? Bad Bunny Pinche party Suscríbete a mi canal Escúchalo en tu Plataforma La favorita X Music Sigue los Escucha mi música Escucha música Colón En la siguiente Spotify Bueno No veo Quien Quien lo haya Producido Pero creo Que son Estas personas ¿No? Esto es impresionante Amigos Esto 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 para mi Es lo mejor De la canción No hay más nada Que decir Corta No tengo más nada Para decir No tengo No puede ser Que haya grabado 20 minutos Boludo Te juro que no me doy cuenta Pienso que voy 10 minutos 8 Boludo Sin querer Se lo juro Pero No lo puedo creer Amigo Bonnie Sos un genio Me gusta mucho Como producís Ojalá algún día La vida Me dé la oportunidad De producir Que vos me produzcas Una canción a mi Boludo Porque la verdad Es que tenés Una mente Brillante No sé quién Habrá producido Esto Quién produjo Esto Pero bueno Yo sé que Lo hayas producido O vos Seguramente tuviste Mucho que ver En la situación Y Nada Si llegaron a esta parte Del video Es porque son unos cracks Y les gustan Mucho estos videos Analizo mucho a Bonnie Porque es una persona Que le mete demasiado Empeño a las producciones En cuanto a lo musical Hermano En cuanto a lo musical Se nota que hay Un relaburo Una Que es una Persona que sabe Mucho de música Demasiado ¿Entendés? Y Y puede lograr Estos materiales Que 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 van más allá De que si la canción Te guste o no Es que tienen un trabajo Por detrás Que Va más allá ¿Entendés? De que si el tema Te guste o no No puede haber una persona Que me diga De que esta canción No tiene un trabajo De la puta madre Es tan simple Como eso Bueno gente Si llegaron a esta parte Del video Ya saben Si se suscriben Acá abajo Dejan su comentario Dejan su like Y bueno Como el tema recién se acaba de subir De Bonnie Lobby Vamos todos a darle me gusta Y a comentar Voy a dejar abajo Un comentario fijado Que con el link Del tema de Bonnie Y vayan y dejen un comentario Y un like Y si quieren poner Que vienen de la ranchada Army Ya saben que Está bienvenido Nos vemos Nos vemos En un próximo video Un beso para todos Mucho paz Y amor Un beso para todos Un beso para todos